Estudiantes de una escuela secundaria de aquí de Hermosillo obtienen el primer lugar nacional con su proyecto Gratitud. Nuestra compañera Cintia Limón nos cuenta de qué se trata. Alumnos de la secundaria estatal número 33, René J. Arbizu, obtuvieron primer lugar nacional con su proyecto de tejer gorritos, colocarles cabello y entregarlos a niñas con cáncer o problemas de alopecia. Fue a través de la convocatoria Somos el Cambio, donde la premisa es que el proyecto genera impacto en la sociedad, donde obtuvieron el reconocimiento. Guiados por la maestra Guadalupe Sotelo, quien imparte la materia de tecnologías, los estudiantes de segundo grado se dan a la tarea de elaborar las prendas, la cual lleva doble propósito, ayudar al prójimo y fortalecer los valores. Porque podemos ayudar a los que necesitan ese cabello, ese gorrito, y poder hacerlos un poco felices, porque el que tengan el pelo que muchas niñas nos han donado, también niñas, se siente muy bonito. El proyecto lo denominan gratitud, porque a través de donaciones se hacen llegar de material para seguir con la elaboración. Estamos recibiendo también donaciones de cabellos que midan a partir de 20 centímetros. Hacemos extensiones de cabellos y se las cosemos a los gorritos. También hemos recibido gorras. Por el clima de Hermosillo, a veces hay que adecuarnos a las condiciones del clima. Entonces, también paliacates, pañoletas. Incluso hay gente que ya ha terminado su proceso de quimioterapia, nos donan las pelucas que dejaron o las pañoletas. Y es ahí donde ponemos nosotros la extensión de cabello. Para confeccionar una sola peluca requieren de seis a ocho trenzas. Los interesados en aportar su cabello o material como estambre pueden acudir a las instalaciones del plantel, ubicado sobre la calle Ángel García Burto, esquina con L. Carrión, en la colonia El Choyal, aquí en Hermosillo. O bien, pueden comunicarse con la maestra Guadalupe al celular 6621-4276-88. Con imágenes de Ramón Ballesteros, Intilimón, Noticias Telemax.